Bienvenidos Esta es la historia que a nadie le importó El destino pinta fronteras El mundo a un lado y al otro yo Desgaste mis suelas Arco de buscar tus huellas Cuando las hogueras ya no dan calor No me acaricio el viento No queda gota en el mar Desnudo y solo frente al temporal Hay alguien ahí que no entiendo nada Está todo del revés Si por más que miras no me ves El silencio Este es mi idioma De indiferencia a mi condición Y el miedo aquí un día Todo acaba en cualquier calle Igual que comenzó Sobran las aceras Sobra todo lo de afuera Sobra el ruido y siempre falta algún amor Es la ciudad desierta No logro ver el final Toda una vida intentando escapar Hay alguien ahí que no entiendo nada Que está todo del revés Si por más que miras no me ves 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 Tanto de recuerdos en ruinas Solo tengo por compañía Solo tengo por compañía Si por más que miras no me ves Si por más que miras no me ves No hay alguien ahí que no entiendo nada Que está todo del revés Si por más que miras no me ves Bienvenidos